Ay, la vida, la vida, la vida ha sido buena conmigo Y yo le doy gracias a la vida porque me ha dado cariño Ay, la vida, la vida, la vida ha sido buena conmigo Y yo le doy gracias a la vida porque me ha dado cariño Hoy doy gracias por lo vivido y también por lo aprendido Hoy puedo decir que soy feliz con mi alma Por eso canto con calma, por la alegría que me delata Yo no soy negra ni blanca, soy todos los colores de mi garganta Ay, la vida, la vida, la vida ha sido buena conmigo Y yo le doy gracias a la vida porque me ha dado cariño Ay, la vida, la vida, la vida ha sido buena conmigo Y yo le doy gracias a la vida porque me ha dado cariño Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, ay, hasta la jugada brava Me caí, me cansé y por poco fracasé Pero al final me paré y con toda esta película La vida, la vida, la vida, la vida ha sido buena conmigo Y yo le doy gracias a la vida porque me ha dado cariño La vida, la vida, la vida ha sido buena conmigo Y yo le doy gracias a la vida porque me ha dado cariño Cariño, 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 cariñito, 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 corazón El amor de mis amores, mi vida entera en su vida Y yo le doy gracias a la vida porque me ha dado todo Ay, eso es Bueno, a mí la vida no me ha dado lo que quiero Pero sí lo que necesito ¿Y qué te ha dado la vida a ti? Amor ¿Y qué te ha dado la vida a ti? Salud ¿Y qué te ha dado la vida a ti? Alegría Alegría ya tuve La vida me ha dado de todo Por eso hay que gozar ¿Y qué te ha dado la vida a ti? Familia ¿Y qué te ha dado la vida a ti? Amigo ¿Y qué te ha dado la vida a ti? Sabrosura Sabrosura es lo que hay La vida me ha dado de todo Por eso yo le doy gracias a la vida Porque me ha dado todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!